60 refrescos con todo y vaso ¿Listo? Ah, güey, ¿qué tal de bonita? ¿Esta? Estaba con 40 más el vaso ¿Eh? Estaba con 40 más el vaso ¿Cuándo están en la película? Ya veremos ¿Cuándo están en la película? ¿Cuál es esa? No, la otra otra Yo creo que vamos hasta acá Me gustaría saber ¿Qué eres en realidad? ¿Qué eres en realidad? ¿Qué es lo que estás? ¿Qué es lo que me da aquí? ¿Qué es lo que es lo que me da aquí? ¿Estas bien muy lejos? No es que parece pero solo Esta guerra solo es el comienzo No voy a pelear en tu guerra Voy a darle fin Oh, verga Verga, güey Sin querer metí mi mochila al cine Ay, de veras, chavos, parecen nuevas A ver Abre la app Si compramos los tres vasos Una Y entonces seleccionan la película Luego los horarios Luego los asientos ¿Cómo partió al final? ¿Cómo le partió la cara al final? Al vato, güey Estuvo bien chavo al final ¿Qué pudo chavo al final? Pero el tío que se lloró Como le partió la cara, güey El chido es que se murió, güey A ver, grabame la mochila Así a mí de espaldas Se me olvidó que trató la mochila Y a ver, salgo cargado Y yo Salimos de ver este pedo Y todos se rajaron Nadie quiso ir Nada más vino el Cris Pero hace huele a pena Que lo graben Y compramos los tres vasos Nos dijeron que la cabeza Todavía no Yo creo que hasta la semana que viene Hasta el primero de marzo Y fueron 300 varos Se puede decir que cada uno Nos costó 100 Pero están más altos De lo normal Yo creo que sí Sí valen la pena Algo que me pregunto Es dónde voy a poner Los vasos de Capitana Marvel Como acaban de ver Compré los tres Y deberían de ir En la sección de Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí voy a quitar los de Deadpool Y aquí deberían de ir esos Porque pues estos Marvel Toda esta pared Así Bueno, esos DC Marvel, 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 Marvel Estos más Fox Al igual que estos dos Marvel, Disney Sony Acá está lo de Sony Y pues obviamente Debería de ir ahí Voy a quitar los de Deadpool Y pues la verdad Ya que voy a tener esa cabeza No me luna Se ve que está alta esa cabeza Así que la voy a poner Aquí en la orilla No, pero eso es lo de Spider-Man Entonces la voy a poner por aquí Y todo eso se va a recorrer Espero Una cabeza de Thanos Otro guantelete No, güey O sea Oh, la perra Casi se me rompe Un guantelete Destruido Estaría chido Pero No, ah, ¿qué pedo? No sé Prefiero La cabeza de Thanos Y Dios Quiero ese termo De Este Capitán Ah, ¿qué pedo? Con este guante, güey Chingado Está haciendo quedar mal Pero les repito Todavía me falta mucho espacio Ahí quiero ese termo De Capitán Marvel O uno de los Vengadores Se va a estar bien mamalón Así que espero que les haya gustado Este video mamalón Voy a grabar ahorita El de los vasos Para que vayan a verlo Así que ya saben Dejen su like Compartan Suscríbanse Aquí abajo Les dejo nuestras redes sociales Siento que se va a llenar En este año Con la de Spider-Man Avengers Y Capitana Marvel Y DC solo de Shazam Así que ni pedo Bueno, y la del Joker Pero pues ahí está Nos veremos Hasta la próxima Morrillos Comenten si los compraron O si ya los compraron O si vieron la de Alita Yeah Chau Chau